¿Por qué no tiene plata, Ana? Si usted recibe los dividendos de la empresa. Yo no recibo nada. No, Horacio decidió que ahora se van a repartir a finales de año. ¿Por qué? Pues, si le pregunta a él, seguro le va a decir que es por asuntos financieros. ¿Y si le pregunta a usted? Yo le diría que es una forma de castigarme por haber tenido la osadía de rehacer mi vida con una persona que él considera su peor enemigo. Entonces, ¿lo está haciendo por venganza? No sé. De pronto lo hizo por soberbia. La misma soberbia que no le permite firmarme el divorcio. Pese a que fue profundamente doloroso, tomamos la decisión con Ana de separarnos. Porque yo quiero estar contigo, mi amor. Mi novio le pidió el divorcio a la esposa. ¿Te dijo que dejó a su esposa? Sí. Ade, Horacio no dejó a Ana. Ana lo echó de la casa y por eso se fue, no para irse contigo. ¿Usted fue la que le pidió el divorcio a él? Claro. No estaba enterada. Siempre que le toco el tema me va de ahí. Me ha hecho pensar que es por razones diferentes. No.